A ver, leen la palabra de Dios, hermanos, esta noche, en el libro de crónicas. Segundo libro de crónicas, capítulo 7. Segundo libro de crónicas, capítulo 7. Me dijo, hermanos, que digan, amén. Para celebrar los 17 años del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. En Ipac, que van a más Espíritu Santo de Dios, hermanos. Gracias a Jesús, estamos en buen terreno. Segundo libro de crónicas, capítulo 7. Yashirich, capítulo 7. ¿Sí? Verso 14 dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Para Chishkulok, amados hermanos. Algunos de los elementos que cajo Tachique, para recibir la manifestación del Espíritu Santo. Gracias, hermano, te agradezco. La manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, no, sino que desde que yo te agradezco, no, sino que desde que yo te agradezco, Dios te agradezco. No, sino que cuando yo te agradezco, y me ha de sentir la manifestación, en manifestación evidencias ¿está claro? ¿está claro? por eso Pablo se está a la iglesia en Corinto y se dice que la que van a recibir el Espíritu Santo y no se dice que no se quiera que el Espíritu Santo porque porque no se quiera que el Espíritu Santo porque se dice que el Espíritu Santo no se quiera que el Espíritu Santo entonces es una gran verdad que manche para no repetir el Espíritu Santo si desde que se quiera Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios como se oye de precioso Padre Hijo y Espíritu Santo entonces no van a confundir no es nuestro primo Dios es nuestro Dios Dios es nuestro Espíritu Santo el Hijo el Hijo de Dios es nuestro Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestro Dios y el Hijo de Dios es nuestro Espíritu Santo porque ya estaba porque ya estaba aquí el Verbo hecho Dios ya estaba antes de la fundación del mundo y el Espíritu Santo por eso y el Espíritu se movía sobre las aguas que sólo que sólo puede el Espíritu Santo porque ya el Espíritu Santo muy bien una pequeña aclaración ahora con varios elementos para que van a manifestar porque ya que hay bastante tiempo ahorita para predicar pues tomo este tiempo no No es así. No es así. No es así, sino que hay elementos de cómo Dios nos da... Voy a empezar con el primero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en cualquier momento la que hoy invitado la que hoy invitado puede en ese momento puede que para cocina chachabok la para cuarto chachabok la chachan que van a orar a desayuno de repente en nuevas lenguas chachabok ese es el momento porque hay un ahora de Dios hay un tiempo de Dios para cada vida hay un tiempo para cada vida hay un ahora Josué hay un ahora Abraham hay un ahora Ana hay un ahora de Dios para nuestra vida y Salomón sube ser Dios sube ser la sabiduría imagínense platicar con Dios como son de curiosos como son de curiosos mirenme a mí y Salomón dice no, 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 no no te vayas no te vayas y Dios se detiene hay un hombre como son de curiosos no, 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 no qué va a estar sin los instrumentos hay un voz hay otro tu eres de 옥ro, tu eres de escudad y tu eres de la medida que te has impresionado te lo Goodbye, tu eres de escudad y tu eres de Jehová que te lo que te hagas tu eres de escudad y tu eres de escudad ¿Quién va a responder? ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? ¿Cuántos aplauden y dicen gloria a Dios? ¡Ay Jesús precioso! Pero voy a correr, porque hay tres ejemplos largos Y Dios da lo suyo, porque esto tiene que ser recíproco O sea que dando y dando No estoy capaz de exigir el derecho Si no estoy capaz de cumplir la responsabilidad No estoy capaz de cumplir la responsabilidad No se puede No estoy capaz de cumplir la responsabilidad No se puede No se puede El refrigerador está lleno Es recíproco Doy y tú me das Tú me das y yo te doy No se puede No se puede Cada oración que viene No se puede Pero yo le doy Cuatro, cinco, seis cosas ¿Qué? Número uno Escuchen esto Niñas, niñas Allá hay niños jugando Por favor No me están robando la atención Solamente dos niños ahí Y ahí toda la iglesia está súper Mírenme a mí Otra vez, otra vez A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¿Qué? Sí, tolito es tu edad La palabra humildad si se humillare mi pueblo no ve quien está chiquita ve que quimoche kipa si se humillan claro que si si de no matkibo hundokob wukuban humillajip pero wukuta qatarip la kimak ujunta kob chire wukopu chiv kabaner kikata kishokil quiero comer sakarikashnar sakarikashnar No, no, no. que no lo hay que decir. de que como un rato que nos deramos nos dejan a povos lo que nos deramos cuando nos deramos con los pantalones les camezos las que nos deramos se nos deramos en los dos cuando nos deramos en la época en la época con el viejo amor ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Sí, mi gloria a Dios! ¡Sí, mi gloria a Dios! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Sí, mi gloria a Dios! ¡Ah, qué lindo! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más. Si sabo, si toco por el agua, que no mea el agua ni más, y si me guía te lo. Amén, se veré que veré que siendo ramasó, que te rebró, se coman, se rebe que te he. Ojéria, 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 ojéria. Vengo a humillarme ahora, vengo a apostarme ahora, vengo a suplicarte ahora. Amén. 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 Que no sea historia nada más. Amén. 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 Queremos ser grandes Queremos ser famosos Queremos ser poderosos En la palabra Pero una de las claves De los discípulos Señor me trae a la mente Pero así miren Cuestión de minutos Mateo capítulo Mejor no las digo Porque se van todos ahí Y se quedan ahí En la Biblia Y me dejan a mi sol En Mateo que quedó Cuando Al rato les voy a dar la cita Son tres citas nada más Cuando Impuesto Queremos ser y una beca que es lo que se toró a los tí, y que lo tiró con los estateros, o sea, con las monedas, con las puestas, con las cabezas. Y diría que a todos los impuestos, a vivir el veterinario, ir a visitar. ¿Cómo, cómo va a ser? Necesita que corta el impuesto. No. Era un gran discípulo, era un gran apóstol. Sin embargo... ¿Obedeció sí o no? Se obedeció. Y eso es lo que hemos perdido hoy en día, la obediencia, la humildad entre los jóvenes. Se van a perder respeto, ya no hay obediencia, ya no hay humildad, ya no hay sujeción a los padres. Cuando la Biblia cubierta, honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. No dice, honra a tu padre, a tu madre, que ya cuando ajustes 30, cuando tengas 20 o 30 años, y ya dejarlo, y deja tirar al viejo ahí. No. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. 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 A ver, Chivij, bien. A ver, Chivij, bien. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. Para que nos vaya bien. ¿Cómo te vaya bien? No. Desde aquí nos siga la disciplina, en la suena, ellos se volen a tu madre, a tu madre. Se ve. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no es tu madre. Ya en la suena. Ya no, ya no, ya no. Senza los niños se volen a tu padre y a tu madre. Si se volen a tu padre, ya no, ya no, ya no. Si no, ya no, ya no. Ya no. Ya no, ya no, ya no. ¿Qué es así. ¿Qué es así. se va a dar la plana ... 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 La verdad es que mi hija no pensaba en el hermano. Entonces, lo primero ya está. Pero ahora Yo no sé Pero la cosa es que Porque si Él lo dijo Él lo hará Si Él lo prometió Lo cumplirá Si Él te lo ha dicho Él lo hará venir Porque Él comenzó la buena obra La perfeccionará Gloria a Dios Una vez más Si Él dijo Lo hará Digan Gloria a Dios Hay una presencia Tremenda de Dios aquí Yo no sé Cómo vamos a terminar hoy Yo no sé Pero ni me lo presencia De Dios Que le dieron a mi corazón Y no sé No sé De que no se le dieron Que le dieron a mi corazón Que le dieron a mi corazón Y no sé Lo hará obra meterle el dedo en la boca y sacar la moneda con un rey no escribió se va a escribir para la escala que me clasas que leen a que ven de su tos puchir en casa su top de lo que es lo que quita tron la poche es lo que impuesta jesús y nos quie para que catupan bendecido dios económicamente joven aunque estés en los estados papayito lindo puedes pasar 15 20 30 años puedes tener nietos allá si no hay humillación si no hay obediencia de nada nos sirve la humildad y la obediencia son un escalón grande son un peldaño grande para que dios derrame su bendición sobre nosotros que gloria a dios número 2 ejemplo número 2 estaban para entrar a jerusalén al pueblo y 3 y 2 2 a las 2 o 3 de la mañana a las 5 arriba otra vez estaban para entrar y se ve a los discípulos y se ve a los discípulos muy bien si, muy bien y cuando se ve a los discípulos y cuando se ve a los discípulos si, muy bien chiquira lo que chica malo yo chico teco un cubier suki watch the end of the book shot shakao tachshira husky shashiki así es así shabat cohetco barro gabi lato daxar hoja honey a test que no va a no ater el aca chiela shawim ater el aca chico pues corinth parece locura parece locura estamos locos en la unción del poder estamos locos en el poder del Espíritu Santo estamos locos en la unción que resulta hacemos locuras Jesús hizo locuras es que yo he entrado a iglesias donde llegué a una iglesia un día donde no menciono nombre pero si me están escuchando Dios les bendiga donde cayó la unción del Espíritu Santo y pa 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 toqué uno cayó toqué otro cayeron un montón pam 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 cayeron un montón y el otro año sin que van te invitar es que cojo un rótulo de una vez que dije en la casa del Señor hay orden ah bueno orden quieren orden voy a hacer para mí mejor no me cansó tres himnos cantar tres himnos no me cansó hoy no hay hoy no hay el otro año sin que van te invitar ya no acepté otro año ya no acepté como cinco veces sin que van me invitar ya no acepto estoy ocupado perdón chico y yo hermano sin ocupado porque como que hay orden quien dice que hay orden no sin que van nuestros hijos con un si son no si los son un instruida el system de más en fin en fin Listo, para el metal y erecibils en laorde de giren ¿Ews fresco en el corazón? ¿Es fresco donde te saliste? ¿Es模ver esto en laorde? No Cascamos, foi esto Ya pido pienso, en tu medio isso suca vengamik hay la gala en la 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 Imagínense la locura de los discípulos Pero el que quiere ser discípulo El que quiere el Espíritu Santo El que quiere la unción Tiene que obedecer a Cristo Jesús Tiene que humillarse El que quiere el Espíritu Santo El que quiere la contrae Pero él no lo hizo Lo hizo Yo no lo traje Un hombre que le pude a la gente la que se le pude a la vez. Estaba de que les pude a la gente, Ese, y así era de que alguien se le pude a la gente. ¿Puedes decirle más Germans a la gente? Aquellas eran lo mismo. Que andan de la gente que les pude al Señor. Conmigo, ahhh, ¿no? ¡Nomigo! Se liberan apenas como el triplín en 125, ¿acuerdas? ¡Pá, pá! ¡125! Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. ¿Por qué? Porque obedecieron a Jesús Simplemente obedecieron a Jesús Tanteando si encontraba un estacer o no Y es más, la Biblia dice que Nunca lo habían usado, nunca lo habían estrenado Tercero, escuchen Es lo más fuerte todavía Dice que cuando ya llegaba el día de la Pascua Yo le decía a los discípulos Yo le decía a la Escritura Y envió dos de sus discípulos Y les dijo Marcos capítulo 14 Para los que están ahí curiosos Y con ganas de aprender Marcos capítulo 14 Verso 13 Marcos capítulo 14 Versículo 13 ¿Cómo dice hermanos? Marcos Vamos a ver si estamos bien Marcos 14 Sí A Jesús Marcos capítulo 14 Verso 13 Y envió Y envió Dos de sus discípulos Que les dijo Y les dijo Id a la ciudad ¿Qué más? Y yo saldrá al encuentro Un hombre Que lleva un cántaro de agua ¿Qué más? Seguidle Y donde entrare Decídalo Al señor de la casa El maestro dice ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua? Con mis discípulos Voy a terminar aquí No vengo a poner doctrina Solo estoy leyendo Lo que dice aquí la Biblia Eso le toca al pastor Yo no hay que ver Con doctrina Lo curioso es esto Me causa curiosidad esto Pastores Es bien curioso Cuando acaban de poner atención A esto Pastor Santiago Mano Chivalán Los demás pastores En la entrada del pueblo Van a encontrar A un hombre Digan conmigo Un hombre Uno, dos, tres Un hombre Pero no Pero ustedes están así Un hombre Un hombre Pero fuerte Uno, dos, tres Un hombre ¿Con qué cosa? Con un cántaro Digan con un cántaro Uno, dos, tres Surrir cántaro Dos, tres Dos, tres que elでも ischukib El hombre de los demás porque las veces la voy a repetir el hombre de los demás es el hombre no hay no es puede hacer que hagas En la entrada del pueblo Imagínense un hombre con una tinaja No es tan común ver a un hombre con tinaja Ya no es común ver a un hombre con tinaja Ya no es tan común Entonces lo primero que se imaginaron Lo primero que se imaginaron es que Este hombre Que vamos ¿Cómo se ven de chistoso ustedes? Jesús se llama agua pura Y solo hay para el predicador Para ustedes no hay ¿Vale? No sería tan hombre ¿Cómo se dice aquí homosexual? En K'iche Suena muy fuerte ¿Cómo sería ver a un hombre? Imagínense Y todavía Jesús descubre que Cuando Él le dijo Seguidle Todavía les dice No hay un hombre Hay que ver Si no hay un hombre Días que no Lleguen Días que no A ver No 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 K'ha ¿Qué ¿Qué Hómos ¿Qué 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 ? El otro dijo No vos mala onda Yo si me quedo aquí Yo si no Ya solo porque soy discípulo de Jesús Quintareis Y para el colmo Escuchen esto Quintareis Y para el colmo Cree Quintareis ¿No? 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 ¿Es que no? ¿Qué es lo que haces? ¿No? 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 ay no como molestan ustedes ay no no nurse peche acoam ayer acarcabai chaban prometer chukhu taqavir kukhu taqvi nukubi 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 y que venga el nuevo poder el precio de la unción del Espíritu Santo de Dios alguien levanta su mano y dice aleluya más fuerte, alguien levanta su mano y su voz y dice gloria a Dios levanten la mano eso es necesitamos humillarnos necesitamos humillarnos un poquito más un poquito más un poquito más solo es obediencia dice el Señor solo es obediencia dice Jesús dice el Señor dice el Señor Y los que quieran venir al altar Vengan al altar Hoy puedes ver la noche Pero hoy puedes ver la noche Nadie quiere venir Si no hay nadie, no hay problema Yo voy a ministrar desde acá Por inclusión poderosa de Dios Veo a muchos jóvenes Quebrantados en la presencia de Dios Veo a muchas señoritas Llorando en la presencia de Dios Quebrantados en la presencia de Dios Eso es un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Ya nadie más quiere venir Conforme al Espíritu Santo Conforme al Espíritu Santo Conforme al Espíritu Santo más Jesús, más Jesús, más Jesús y con rechés aplausos a Jesús Cristo sí aplausos a Jesús Cristo aquí hubo arqueatach naquidón aquí hubo arqueatach na bautizar aquí hubo arqueatach maravillosos dones del Espíritu Santo Bendito 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 Sabemos que no hay nada impendido para ti Iremos adentro de tu vida Haremos lo que te digas Haremos lo que te digas Haremos lo que te digas